no grites no grites que queréis de mí he dicho que no grites que no grites y no te tapes con la almohada la almohada no te salvará no no te salvará yo no he hecho nada yo no he hecho nada tu nombre es jacinto martínez martínez si mierda soy yo yo me llamo jacinto pero os habéis equivocado de tipo será otro jacinto que hay de nuestro lado jacintos hay muchos yo no he hecho nada yo no he hecho nada pero tu nombre sale en nuestra lista inequívocamente INE MENTE existen tres mil cuatrocientas cincuenta y seis quejas sobre ti de tus amigos pero eso es imposible mis amigos me aprecian me echo no puede ser es imposible yo no he hecho nada te suena el nombre de granjerito 23 granjerito 23 si ese es mi nick si claro exacto es tu nick en parmeel mentiti billet eso se ha y en los sims y en todos los putos juegos de facebook desde los que te has dedicado a mandar solicitudes de amistad a todos tus amigos de publicar en sus muros publicidad sin importarte nada etcétera etcétera yo no he hecho nada yo no he hecho daño a nadie yo no lo sabía tú sabías que estabas dando por el culo te lo dijeron mediante mensajes en tu muro y mediante mensajes privados pero no hiciste nada y ahora nos mandan a nosotros y tienes que morir tienes que morir una oportunidad no quiero morir no quiero morir prometo que no jugaré más en el facebook pero haré lo que me digáis estás dispuesto a hacer cualquier cosa si 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 cualquier cosa vas a mandar un mensaje de disculpa a todos tus contactos y no vas a mandar ninguna solicitud de juego si 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 lo prometo no mandaré ninguna solicitud nunca nunca y además para que aprendas la lección vas a salir corriendo desnudo alrededor de toda la ciudad gritando odio los juegos de facebook facebook lo prometo lo prometo bien vamos a darte una oportunidad una más ahora vas a dormir y mañana no recordarás nada de esto te llegará un vídeo por youtube en el que verás la reconstrucción de los hechos acontecidos hoy aquí pero con unos actores que evidentemente no seremos nosotros tú pensarás en ello pensarás en la de veces que has jodido a tus amigos enviando las solicitudes de tus putos juegos compartirás ese vídeo le darás a me gusta y no vas a mandar ninguna solicitud de ningún puto juego nunca más entendido 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 muchas gracias y gracias de acuerdo entonces sólo que de hacer una cosa más una más cuadra mira aquí tú no idiota ponte las gafas dale a me gusta y comparte este vídeo si tú también odias que te molesten con los putos juegos de facebook de lo contrario recibirás una visita inesperada y acabarás como jacinto ah dios ah 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 Gracias por ver el video.